Hola y bienvenidos al Mundo Infinito, los libros no encontrarán salida. Yo soy Alondra y hoy les voy a hablar de Fingiendo Ser Una Chica, escrita por el usuario de Happy-girls-forever. Así que comencemos. Esta novela tan solo tiene 9 capítulos, aún no ha sido actualizada. Bueno, los capítulos son muy ligeros de leer, muy rápidos y te la pasas riendo porque esta novela es una novela de comedia. Esta novela trata de un chico llamado Alex y bueno, conforme va pasando la novela, te revela que es un mujeriego y antes de eso, sí, te lo imaginas como un mujeriego, pero bueno. Tiene una hermana llamada Annie y ella se está empezando a juntar con las populares y él está así como que, ¿por qué rayos te estás juntando con las populares? Entonces, él quiere descubrir eso. Porque ya saben cómo son las populares en Wattpad, en la vida real, bueno, no todas. Algunas son muy buenas personas, otras te caen muy, muy pésimo. Que hasta quieres que les parta un rayo en la comisa y que se les coma un poni. ¿Los ponis comen humanos? No, solo los populares. Ah, bueno, entonces no me preocupo ahora. ¡Soy un poni! Bueno, entonces lo que hace Alex es planear algo para descubrir lo que trama a su hermana para juntarse con las populares. Así que, bueno, aquí es cuando empieza todo su plan y le pide ayuda a Prisha, que es la amiga de su mamá. Y ella, pues, con mucho gusto lo ayuda a transformarse en una chica. Sí, en una chica llamada Rose Evans. En la transformación fue así como que, ¡wow! Realmente sí se pareció a una chica, porque ya después lo vemos que si todos se la creen que es una chica. Entonces Alex dura un mes para aprender a utilizar accesorios de chicas y ya después de eso se va a la escuela a poner en marcha su plan. Así que aquí es cuando ya va intentando integrarse al grupo de las populares para descubrir todo. Durante el plan, Alex está viviendo con a Prisha, la amiga de su mamá, para que no descubran nada. Aquí en el transcurso de la novela podemos ponernos con nuevos personajes que para mí me han caído muy bien. Al principio a mí me caía mal una chica llamada Casey, pero después la conocí más y ya me caí muy bien. Y, por ejemplo, los primos de Alex son fabulosos, en serio. De eso traté la novela. Podemos ver que Alex comete locuras con tal de que no descubran que es una chica. Aquí ya no... Yo quiero saber si descubren al final si es una chica o no, pero creo que... No sé. Lo más descabellado de esta historia es que, bueno... Una, no tiene elenco, pero en el tráiler podemos ver que Alex es protagonizado por Cameron Dallas. Y bueno... Podemos ver que ya después de la transformación se convierte en Bárbara Pauvy. No sé cómo se pronuncia su apellido, pero sí, se convierte en ella. Entonces es así como que de... Yo soy Cameron Dallas y... Bidibi, bandi, bibuu. Soy Bárbara. Y sé utilizar mejor tus tacones que tú y me loquillo mejor que tú. Ja, 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 ja. No, ¿verdad? No. Bueno, en sí, me pareció gracioso eso Que es como que Camarón Dallas y un gran salto así Una gran transformación a Barbara Palmi Eso ha sido todo por este video Ojalá lean esta historia Ya que Te la vas a pasar un buen momento Riendote Y no te tardas más que una hora leyéndola O menos Ya que no ha sido actualizada No ha sido terminada esta novela Lo vuelvo a decir, sí Bueno, nos vemos hasta el próximo video Adiós